señores señores le quitamos el micrófono a John Berry tu sabes por que? aclamación del público que no puede hablar mucho que esta casi desmandado esta desvestado jurídicamente oye mi mamá antes de morir mi mamá antes de morir me dijo que vuelve como un águila y que no dedicara un minuto a una mosca cuidado cuidado no comiences que tu estas en remojo tu sabes cuando John Berry con ese micrófono no lo suelta señores gracias a ustedes por estar siempre con nosotros con esta plataforma Donny TV Show que siempre esta creciendo mire el talento como va creciendo también va pariendo y pariendo no se sabe hasta donde va a llegar hasta la calle pero de verdad que si que hay cuarto para la nómina para pagar suscríbase suscríbase atención ahí denle a la campanita para que los videos le lleguen claro porque no vamos a estar todos los días todos los días haciendo un llamado a la gente la gente si es bruta en el inter hay un link usted va a entrar y va a entrar al grupo de whatsapp para que entren también vamos a rifar 100 mil pesos vamos a rifar 100 mil pesos 100 mil pesos vamos a rifar para los suscriptores cuidado en 20 días lo rifame otra demanda otra demanda más porque tal vez hablador no y nuestro comercio no nos jode tiene un fuerte aplauso aquí tenemos a dos invitados especiales oye talento oye está nombrada bromas y caballero tú no tienes que usar micrófono para hablar con ese galillo que tú tienes ay ay pero ese hombre parece un buen andante la palabra galillo se utiliza en sectores empobrecidos ay ella viene de ahí ella viene de ahí lo lindo es que depende depende a quien yo le diga el término que yo utilice yo sé que tú entendiste damas y caballeros una mujer honesta una mujer number one se la quitamos a unas cadenas super fuerte con nosotros elegante rica y sencilla carina señores hola como están feliz contento marolay se le metió el diablo yo sabía lo que yo venía por si van a empezar a distorsionar me avisan que me paro y me voy yo no he almorzado todavía vengo de trabajar carina tú tienes el honor para presentar a tu marido a quién a mi abuelo ay ay anda el diablo esta la maldita bomba ay santo loco te lo comiste ya una servilleta búscate ahí yo estaba loca por tener el privilegio de verlo personal porque yo no me escucho digo que Felipeña que Felipe dijo que Felipe vaina para ver ese verdad aquí está personal el tatarabuelo del humor Felipeña un aplauso ya que te lo presentaba él no quiere entender él no quiere asimilar que ya las cosas han cambiado ay que tiene que adaptarse a lo nuevo ella vino a dar que tiene que adaptarse a lo que está a Donnie llama a tu tía que engañe a la tata que de verdad vamos a dar un fuerte aplauso antes de tú comienzas Felipe espérate porque tú vas a entrar de una vez vamos a dar un fuerte aplauso elegantemente como se merece este talento de verdad un empresario un empresario de la comunicación que tropezó y se levantó ya ¿de dónde? adiós como de su vuelo de la tumba o no ya hablo Felipe otra más Karina prepárate que te va conmigo así que a mí me gusta que me tire siempre los que me tiran terminan al lado mío en el piso hay otro invitado que no va a decir su nombre estuvo por aquí ay cuidado John Berry y vamos a hablar con este hombre eso es violencia cuidado es una correa no te pare te quítate la correa no te pare que tú estás más delgado Felipe ya fuera de Chercha ya vamos al contenido real de verdad aquí vino el señor Aquiles Correa actor consagrado de cine de la República no de los mejores no de los mejores usted lo dice y vino y vino y dejó el palillo ahí y la servilleta cuando se fue porque se lo comió usted comido así él dijo que ya tú no eres comediante que tú lo que estás hablando es farándula en las redes o sea él dijo eso bueno pero pero y porque él dijo eso o sea algo le dijiste porque eso es lo que te gusta yo esta mujer voy a tener que llámela para mi casa todas las mujeres como tú terminan de rodillas pero vamos de rodillas ante usted si ante mí vamos a poner un fragmento de lo que él dijo y vamos a bajar nuevamente para que tú veas si si para ver lo que dice lo que dijo corre a usted vamos a ver porque Felipe es un freco es un freco y no acepta que el público ya se jaltó del papote de la misma cosa y lo echó a un lado él no lo acepta es un irrespeto de tu parte ¿por qué la gente no ataca al Dway? porque el Dway bajó por Felipe y tú piensas en Reimo y empiezan en Miguel tú piensas en Anthony y empiezan en Luisito tú piensas en Felipe y empiezan en Aldway pero tú no atacas al Dway porque Aldway ha aceptado la posición inferior a como estuvo en los 90 con gallardía con gallardía ¿pero qué es lo que Felipe no reconoce de ustedes? que no entienda que ya su tiempo pasó ahora que está en su mejor momento ahora como empresario ¿cuál fue el último show de humor que él hizo? bueno ya él se quitó de eso es que él no es él no es comediante ahora mismo él está haciendo entrevistas ese hombre ha ganado miles de dólares a nivel de plataforma ese es el problema que el dinero arropa arropa y hace que por dinero ofendan gente Felipe ya por estar detrás de dos pesos de los views ha chocado con muchísima gente que no debió chocar tú ves que dijo que tú mal agradecido muchísimas cosas no Correa está picado porque yo porque yo digo que él no es cómico tú estás diciéndole al país que él no es comediante y él es cómico pero él hace humor él hace estando ahora te quiero hacer una pregunta a ti Manuel que trabaja con Fautomata y sabe lo que es un cómico está embrujado con los cómicos que él sabe está embrujado con los cómicos tú lo visualizas él en una comedia junto con pero que hay diferentes tipos de comediantes él hace estando una rama de la comedia ah sí pero entonces él no es comediante él es estandoquero es como los desbolceros pero a qué se debe primero para que la gente entienda a qué se debe ese inconveniente de tú y él no es que yo no tengo inconveniente con él el sequilla y anda diciendo de todo de mí por ahí porque yo le dije una vez que él no era cómico que él no es eso es lo que le ha picado a él que él no puede trabajar en un cuadro de comedia donde se haga humor comedia y salir y hacer reír sí es verdad eso no es su fuerte tiene razón pero es que las redes sociales las plataformas están para lo que la gente quiera destacarse o sea usted ahora se ha dedicado a tomar un teléfono y emitir una opinión a cualquier persona sin respeto al derecho ajeno tú no sabes que eso es la paz el respeto al derecho ajeno que él tiene su derecho de hacer lo que él quiera pero en qué le afecta a usted que sea comediante o no no porque yo no digo que él no sea usted comediante yo ajá ay pero es una bomba ay 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 pero que eso usted comediante actor hace stand-up comedy ¿qué es lo que usted hace? chimoso una vez chimoso comentarista tirapulla no pero es lo que él responda vamos a ver una vez a Mani Ramírez le preguntaron que si él era mejor que otro pelotero ahí dijo que yo no tengo que contestar eso porque los números están ahí Karina Karina es una falta de respeto tú hacia Felipe no es una falta no es una falta no ese lequeo de él tienes tú que respetarlo yo quiero conocer un poquito más de él porque cuando él era esa televisión yo no había nacido espérate así no así no 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 así no está bien que él está viejo y acabado pero así no espérate un momento te dije ahorita que ya la etapa que tú estás voceando tú estás al lado mío no necesitas ah pues a todo el mundo que ya le va a dar no yo no le estoy dando es una pregunta ok ahí cómetelo cuando él hacía televisión en cualquier rama que él entienda que él se destacaba estuvo ahí fue en telemicro que la hizo cuidado en telemicro escuché yo no estaba en esa época no estaba nacida dijiste tú no había nacido entonces veo que en la actualidad donde quiera que se escuche el nombre de Félix Peña es en controversia entonces usted que es lo que hace para yo conocer y saber respóndele a la dama bueno buena pregunta de soy la luna sí me encanta que me comparen con comunicadoras de esa generación como soy la luna mis respetos lo mejor sería hablar del presente con nosotros yo soy el humorista hay algún humorista que tenga más seguidores que yo en youtube déjeme ver porque yo no lo sigo es que es la primera vez que lo veo bueno pero a mí me sigue muy Pakirri Pakirri no no tiene más que yo como lo busco en youtube para yo confirmar esa información Pakirri lo que bueno déjamelo hablar Pakirri mi compañero cuidado y tú dices algo como lo busco en youtube voy a confirmar eso Félix Peña el perseguidor el perseguidor sí atento te tienes rato lo que yo quiero averiguar porque esta situación de los comediantes viejos y los modernos de que ustedes no son comediantes de que fueran comediantes esa tiranía que tienen ahí es que eso fue un decir porque yo lo dije lo mismo del nagüero y el nagüero nunca me ha hecho caso y donde quiera que me ha es mi hermano y el nagüero y el nagüero déjame decirte que yo creo que es un chido mejor que Correa ¿no? ¿o no? y el nagüero no me ha hecho caso son gustos diferentes que tú dices que el nagüero es mejor que Correa no es mejor un actor de cine ya consagrado como es Correa conocido a nivel internacional Correa camina por Puerto Rico en una calle de Puerto Rico y es un ídolo ¿cómo tú vas a comparar eso? mija falta de respeto oye la bomba te la va a tragar la maldita bomba eso Félix estos actores de ahora han demostrado que los comediantes de los ochenta se quedaron en la TV chiquita coño pero no le de una galleta no no déjame explicarle para que él me conteste Correa no podrá tener un talento súper dotado pero las marcas lo utilizan porque da resultado da resultado da resultado tú tienes un background que él a lo mejor los números tuyos nunca lo iguales pero se está viendo que en lo monetario aún siendo menor que tú como tú entiendes como que le ha dado más resultados que ustedes lo de esa vieja guardia y uno de los planteamientos que él dice es que ellos han hecho más dinero que ustedes el futuro de la comunicación ¿en qué está fundamentado en este tiempo? en Juan Ramón Comatía no estamos hablando del futuro de la comunicación Santiago Matías en cantidad en cantidad más que en calidad el futuro de la comunicación está en las redes sociales sí el que no tiene seguidores en redes sociales el que no tiene plataforma de crear contenido en redes sociales no tiene futuro ahora yo quiero que tú me digas cuál comediante tiene más seguidores que yo en YouTube mencionamelo yo estoy buscando aquí yo ni el nombre encuentro dominicano quizá no quizá tú lo encuentres y lo busques dominicano quizá no pero estamos en República Dominicana pues yo no me voy a comparar con Cantinflas además es el que dice es un comediante dominicano él tiene más seguidores que yo en YouTube pero usted es una plataforma de promoción que es Instagram que es una red social pero eso no es una plataforma de contenido es una plataforma de hacer promoción estamos hablando de creación de contenido hermano estamos hablando de que John Berry me dice yo quiero hacer un canal de YouTube y yo le digo vamos a conectarlo con el mío y lo hizo antes de ayer y tiene un video con 7000 views prendió de una vez prendió de una vez ahora que lo conecte con el de Correa ay entonces cuál es el futuro de las redes sociales cuál es el futuro de la comunicación en el mundo en Estados Unidos ningún canal de televisión gasta 3 millones y medio de dólares en un video y mi televisión lo gasta un YouTuber el mejor pagado de todo de todo lo que entonces hacia dónde camina la comunicación y hacia dónde van los muchachos lo que yo digo yo no tengo nada con esta Correa y tú entiendes que todos los muchachos de esta generación pueden tener o sea pueden tener éxito en YouTube claro si se pusieran a trabajar y si dejaran de chismear un poquito más y si se aferraran menos cómo tú ves la comedia porque tú sabes que ellos son comedia de panel comedia de situaciones tú crees que en YouTube esa comedia de situaciones tengan porque tú tú comenzaste haciendo comedia y la soltaste en banda porque no daban views y tú lo sabes yo hice una comedia que tiene muchísimos views tiene 4 millones de views pero tú crees más que todas las que tienen todos los cómicos tú crees que esa misma sí te la busco usted está monetizando la buscamos ahorita está monetizando a lo mejor el público el público que quiere captar Correa no es el mismo que capta usted porque son plataformas distintas cada plataforma tiene un público diferente ¿dónde tú trabajas? en Telemicro tú trabajas por mí porque ese canal lo hice yo usted es de lo que pegó blog ahí el primer ¿por qué tú trabajas en un sitio que tú no has averiguado esa historia? porque si tú trabajas en Telemicro tienes que conocer de mí momento le dije que se estaba moviendo hay cosas yo sí hay cosas que son irrelevantes tú estás oyendo y que no necesito saber y que no necesito saber yo sé que en el Reymon y Miguel yo sé que en el Reymon y Miguel te voy a decir por qué porque me guío de cosas yo puedo decir yo tengo ya casi cinco años trabajando en Telemicro rodeada de comediantes actores que me han aportado bastante a mi carrera acuérdate que soy nueva en Telemicro ¿cuántos años tú tienes ahí? voy a cinco años tienes que estudiarte tienes que estudiarte porque tengo que estudiarme hay cosas que para mí son irrelevantes miren ¿por qué tú dices eso a ella? y te voy a decir por qué porque yo puedo no me voy a defender porque no me voy a quedar así no te quedes da que te dio duro no es que me quede da tengo para para responder hay cosas las cuales a mí no me interesa ni siquiera indagar y qué bueno que te tengo de frente yo puedo por ejemplo ver un video ver un video que tenga que ver con la plataforma y si veo que me aporta a mi crecimiento si veo que me va a aportar a lo que yo hago actualmente en telemicro donde tú pusiste vlog yo voy pero si nada más te voy en Chile para allí y para acá de allí y para acá y buscando sonidos no me interesa eso no me aporta a mí miren la jovencita está hablando algo que es una Karina Pérez Karina Pérez no te gustó lo de jovencita está bien la jovencita tiene 40 años es que sonó como despectivo eso no no jamás no no jamás miren el área de ella es la la comedia cuidado esa área ella tiene otra área más fuerte que tú estás hablando en respetando a quien fabricó ese humor quien buscó el primer grupo de comediantes a lo mejor sin talento que lo hizo gente a todos que Gómez Díaz le reconoce eso a Félix Peña usted acaba de decir hablándome de Raymond y Miguel ajá no cuando Raymond y Miguel no soñaban entrar a esa planta televisora ya él estaba yo no había nacido cuando él estaba pero está bien él es Félix Peña yo no había nacido Félix Peña pide excusa ante el país un placer Félix Peña ahora bien pide su excusa aquí espérate un momento que te va a hacer ahora yo tengo yo tengo mi plataforma de Instagram y vuelvo y te digo yo sigo personas que yo entiendo que pueden aportarme en algo y él no te aporta nada Félix no entonces tú no sigues John Barry tampoco espérate tú no sigues yo puedo ver una noticia de Félix Peña y si yo veo dentro de lo poco que yo he visto que Félix Peña tuvo un programa con Félix Peña ¿qué voy a estar yo buscando Chimi? ahora yo sigo por ejemplo comediantes de esa época tuya y veo algunos cortos en estos días por ejemplo proceso de ir al Chedi con el tema con el tema de la bachata que está pegada y fui y me enteré fui y me enteré está bien pero es que pero es que está bien yo no estaba en ese momento oye oye Cukín era un bebé y esto estaba ya ya para que tú te aclaras disculpa ella tiene razón déjame felicitar a esta niña fuera de todo ¿por qué tú la felicitas? vamos a ver mire mire en el sentido de que esta plataforma hoy te ha ubicado cuál es el terreno que debes seguir si sigues fracasando como lo estás te jodiste hoy me acaba de dar una galleta sin mano que en los medios hay jóvenes con talento tú eres uno ella es muchísimo talentosa ¿dónde está la bomba? yo apoyo eso la bomba la bomba talento ese muchacho Feli entrando ahora un poquito más serio como la comunicación virtual la que tú estás manejando ahora mismo yo estoy en redes sociales en redes sociales que está tan próspero en redes sociales en lo que es creación de contenido de redes sociales yo estoy aquí y todos los otros comediantes están por debajo de mí déjame hacerle la pregunta ¿sí o no? responde la pregunta Zaroso que tú te emocionas entonces como está tan próspero ahora mismo el sistema de lo virtual ¿no? ¿qué va a hacer Juan Ramón Gómez Díaz con todo su equipo que ha comprado ahora? jamás dígalo es que todavía espérate yo tengo una reunión la semana que viene con el señor Gómez para discutir aspectos de ¿de qué? porque déjame decirte ¿quién tú crees que hizo la nómina de Repelpero? pero usted está respondiendo la pregunta la nómina no sé no sé qué le hizo pero usted tiene una pregunta la mayor parte del programa de humor que se hacen allá me llaman a mí para cuestionarme para que lo sepa el primer programa el primer programa que se hizo en ese canal lo hice yo el segundo lo hice yo y el tercero lo hice yo ¿por qué? porque él se fue tiene capacidad para responder la pregunta que le dice ¿qué va a hacer Juan Ramón Gómez Díaz con las inversiones que ha hecho con estos repetidores millonarias en dólares? pero hace mucho tiempo que él no está invirtiendo en repetidores ahora ya no está invirtiendo pero hay un documental donde el ingeniero sale de la nueva propuesta en la calidad de imagen sí pero Gomedía está trabajando bien en las redes sociales es el canal número uno con más suscriptores con más suscriptores en YouTube y más contenido y más views claro y más contenido claro es el canal número uno porque Gomedía está tirando hacia las redes sociales ustedes y hablaba con eso con Manolay ahorita ustedes vieron una muchachita que él transportó un helicóptero sí una muchachita una mujer ahí que es una influencia la montra la montra ella es una influencia en su campo eso tiene una lectura que quizás no se lo han dado pero él lo que está diciendo es yo voy a tirar también para allá porque aunque ustedes no lo crean tú sabes que él está preparando un estudio aunque ustedes no lo crean ya lo Focke le declaró la guerra no eso te iba a preguntar en ese mismo contexto tú sabes que ahora se inició nuevamente la guerra de la papeleta ahora viene tú sabes que el boli va a tirar un emisor lo pusieron como director de una emisora supuestamente claro va a haber una plantilla de humor Capricornio viene con su propia emisora qué va a pasar con esta guerra esto es una guerra de la papeleta como se quiere Gomedilla va a ser el croc sobre hacia las redes sociales viene a competir a quien es a lo Focke vamos a darle a ese porque Gomedilla es un guerrero entonces él va a enfrentar a quien lo enfrente a él Jerry La no era empleada de Telemicro pero si era un talento de ese boli pero tú crees que el boli va a poder competir y el programa de brea con a lo Focke o sea tú crees que va a haber ese dime directo con ellos boli no tiene fuerza para competir con a lo Focke porque pero a lo Focke es un bonstro hermano ¿dónde tú crees que está en la oficina de YouTube? en este país en el edificio de a lo Focke hay una bomba ya ya te jodió ahí mismo ya hablo ya no pregunta más ya no pregunta más mira el único que puede con a lo Focke aquí llama a Juan Ramón Gomedilla y no se va a rebajar o sea él va a mandar a pelear espérate una bomba es una falta de respeto lo que dijiste ahí no porque Gomedilla es Gomedilla y a lo Focke a lo Focke no se parece se está rebajando Gomedilla con frontear con a lo Focke es que Gomedilla es el presidente del principal emporio televisivo de América Latina de la marca más grande televisivo estamos hablando de lo virtual ahora entonces que en lo virtual él no va a competir él sino que le va a hacer una plataforma para que compita con a lo Focke acuérdate que él te está diciendo que el canal con más personas y con más views es el de Telemicro el de Telemicro entonces le va a preparar su paquetico a lo Focke para competir con él ah pues tú quieres tirarme porque también tú hablaste claro eso a nivel de plataforma Telemicro es el número uno pero el que menú se ve no espérate cuidado no, no es el que menos se ve no, no ¿por qué el que menos se ve? bueno, no fuimos por horario vamos a ponerle a 10 de la noche el lunes Danielito está compitiendo con Mr. Bean en vista ¿con Mr. Bean? sí, con Mr. Bean mamalita mamá tú vas a dar otra claro porque él tiene un video que tiene 150 millones de videos exacto entonces él no tiene ¿y eso en Telemicro? ¿por qué es el canal que menos se ve? ¿cuál es el dolor tuyo ahora? no, no, no cuando lo gusta no, no no, no nos fuimos a las 12 ajá tú pones extremo, extremo ajá y pones el show del mediodía ¿cuál se ve más? en honor a la verdad no, no, no el show del mediodía y la opción es que ustedes no manejan los números del rating hay en ocasiones que la opción queda por encima es que en el show del mediodía cuando hay eventos como el que pasó en Bunny cosas que son actuales de actualidad de actualidad cosas que pasan en el momento nos fuimos al noticiario del 9 con Alicia Ortega ¿cuál se ve más? es verdad ahí está lo más vamos, vamos a hablar claro y vamos a enfocar esta entrevista en que fulano se ve más claro pero estamos hablando de canal no, no, no oye el show del mediodía se ve más se ve más en las redes sociales pero a nivel televisivo quizás lo que hay en el el 9 no pasa del 28 entonces ¿cómo tú puedes medir lo que ve en el pueblo? es verdad yo lo sabía si el 9 no pasa del 28 el 9 no pasa para Santiago no llega si yo veo el 8 de mediodía claro pero repetido en otro canal en qué canal tú trabajas enteneme la bomba el vivo eso lo han ver demasiado hermano eso lo han ver demasiado tú no vas a ver el 9 tú eres un comunicador no pongas en juego tu credibilidad charlatanazo él está hablando por hablar que busque la tabla de los ratings para hablar porque como a él le gusta hablar que hable con base ¿a qué hora yo me he dado la opción? al canal que más le tiran es a Telemicro porque es el único aquí que llega a todos los lados que tiene antena en todos los pueblos en todos los lados CD con la inversión de Telemicro fuese mucho más alto habría que ver qué está pasando con los talentos vamos a hablar allá afuera yo soy amigo Juan Ramón eso es bueno buena esposa déjame ver por qué parte él se va a ir cuando hable de los talentos porque él siempre se va a los personales pero déjalo que fluya déjalo que fluya déjalo que fluya vamos a poner el programa de las 5 de la mañana tú me buscas los talentos que están ahí en el programa radial que se transmite a través de digital la opción de la mañana sí tú te pones tú dices tú tienes una persona ahí que lo tiene a las 12 lo tiene en la tarde y lo tiene aquí tú tienes a Miguel al presentador Michael Miguel en la mañana y lo tienes también a las 12 a 4 de la tarde diario entonces es una planta como que no abre en el humor le abre a nuevos talentos pero en la producción de programas de paneles es la planta más floja del mundo programas de paneles es lo que estoy hablando no estoy hablando de humor usted echando una vaina Juan Ramón no no cuando tú ves los programas de paneles ahí han tenido que buscar políticos ex senadores ex diputados gente que no brega los medios de comunicación entonces tú estás de acuerdo con que un talento no tenga no esté en diferentes plataformas aunque pertenece al mismo canal una vez le agradezco tú no sabes caminar y maticar chicle a la vez no 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 una vez es como que tú perdón le pregunto no 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 déjame decirte algo lo único que cansa es verte en varios programas de televisión aquí la gente cree que estar en muchos medios es fama no hay personas que resultan para ver a cosas tú me pones a presentar te presento te actúo te bailo pero está bien hay personas que resultan está bien y ahora mismo hay un detalle muy importante que influye también en esa parte que tú sabes que hubo reducción en todas las empresas y si tú me resultas para barrer para fregar para colar café tú me resultas pues entonces vamos a utilizar a ti para evitar la aglomeración pero no tenemos que irnos a Matuse porque ellos están dolidos él y Mamola que viven hablando en telemicro porque lo votaron a los diálogos ustedes quieran es que está loco eso es la fe la han votado todo el que habla todo el votado es que está